Subtitulado por Jnkoil ¿Quién tú dices? Este Oh, que nunca han llegado Dios mío, dude, what's that freak? Me jalicopio a ese culero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa, mira? ¿Dónde está? ¿Estás con la meta? No Guadame, guadame, guadame ¿Estás lejos? Uy, este no me va a traer mi nieto con Damasco porque lo traigo A ver... Cuidado 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 Mira esta es la Grau La Grau Esta es la pinga mía Que pinga Con el andule La pinga mía la Grau Cuidado parada Ahí está La pinga mía La pinga mía La pinga mía que era Por que cojones Están duros con los enalte Si, tranquilo Una de las portetas Ahí, ahí, ahí Están arriba Se nos saca del medio Están arriba Márcalo, márcalo, márcalo Si, yo lo marco ahora Ya me hackeo el juego Y meto Watchos acá adentro Si, yo voy ahora Ya me traigo la computadora y hackeo el juego Cuidado con los pies y hackeo con la computadora Dicete los Watchos que va a caer a los cojones Debe otro tienden muy bien Si, yo voy a seguir el de la bó Yo voy a seguir el de la bó Hay dos harko pero Hay dos que se paran afuera Hay bueno, bueno, bueno Hay dos que se paran afuera Hay bueno, bueno, bueno Hay otro diablo Hay otro diablo Hay un monton allá en las harko piando No 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 Mierda, papi Papi, eso fue la pelea, lo maté de verdad No, no Buena Mira, pero dejenme kill Si, coño Que, 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 que apuntes A que ellos están apuntando Ellos también están apuntando No, pero las tres veces que he muerto Hay que ser mejores que ellos Bueno, el tiro se cuatro por todo Dale, subete Mátalo, matalo Mátalo a todos bende Pbardziej Yo te uso escudo Ya, dale Revido Te dije en marcha de la ventana, tío Me cuyo macier Me c 있다고 MeMcKub Me dio按 Me dio Si, me dio Me dio Ya esta muerto Maral Es verdad que aquí la gente se ha fumado de un tiro ¡Está ahí de costado! ¡Loco! ¡Loco! Yo escucho un pejo y yo me asusté Yo miré para atrás y todo, te lo juro ¡Diablo! ¡Te lo juro! Yo escucho un pejo Y yo miré para atrás Estaba con agua y sucia en el piso ¡Ay, ay, 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 ay! Y hoy cuando vean, los martes, los martes, los iban ahí, las coordenadas ahí para uno Ahí pasó uno para el UEB, yo voy a marcar detrás, que lo hacemos un gusto ¡Combra el UEB! ¡Combra el UEB! ¡Astros! ¡Combra el UEB! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! Necesitas chavo, te tiras chavo para que compras el UEB ¡Arraschalero! ¡Vas a sus caraschal! ¡Mua puta! ¡Estás giro, manda! ¡Uno conmigo al lado! ¡Uno conmigo al lado! ¡Mátenlo, macho, rápido! ¡Mátenlo, macho, rápido! ¡Mátenlo, macho, rápido! ¡Míralo! ¡Mátenlo! ¡Mátalo, cámbien, manda! ¡Que mierda! Esto va a estar antiguo, va a estar antiguo Atrás, el edificio en medio Netruz, atrás tuyo, Netruz Netruz Ahí, ahí, al lado Ahí, no, no, atrás Ahí, este edificio Mira, 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 lo viste Oh, tú quieres Ah Yo soy bueno, soy bueno, pero me tengo que prenderle el mapa Ey, la guiando No, 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 no Está en la casa del medio No, 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 no En la casa del medio, en las ventanas ¿Cuál es? Sí, 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 está arriba tuya Está arriba tuya Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo estoy, no, no, no me estaba funcionando Tengo un astro de mierda eso Lo más, lo más cochino el astro, no compren astro Este habla chino El mando cuesta 200 200 dólares cuesta el mando y es lo más mierda que tu puedas comprar con el Uuuu Ese tipo nos va a plantar Ese tipo nos va a plantar a la... Mira, Brazer, ese es mi amigo, ese es mi amigo Buena idea, dale Brazer I saw your right side Sí, sí, no, 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 no Mira aquí, esto es el mando All the way Ceprex Y esto es la de Jamey Boo Ladal, le mandara Rozeeeel Rozeeeel Duchar Duchar Yo voy a duchar con mi vida Esta gente me la van a perra Estan en medio Me la van a perra completita Anda, entra ahí Y no se vea la chiquitita Mira la chiquitita No se vea la chiquitita No se vea la chiquitita No, yo sabía, pero iba a sacar las naves para darle un quizco Uh, el Kling se mató uno Oh, vaya allá a los tíos Uy, ya me pasó Ya, ahí se dejó, se dejó la chiquitita No se fue ahí, no? No se vea la chiquitita No se vea la chiquitita Dale con todo, papá Uy Mi Te copiando a barro No se vea la bomba Nooo Ya, si, ya están ganando Y ya, ya está More hasta la chiquitita No se vea la chiquitita No se vea la chiquitita Si se vea la chiquitita ¡Pan down! ¡Pan down! ¡Hahahaha! ¡We've got the bomb! ¡Pan down! ¡Pan down! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hahahaha! ¡Oh ya tres choc! ¡Tres choc! ¡L último! ¡L último! No manda, el perito estaba bueno... ¡Mandame un poco para ver como un amigo, porque se tiene loco! ¡Panta! ¡Panta! ¿Puedan pasar la vista por...? ¡Ah! No! ¡No! 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 ¡No te llamamos cualquier! ¡Ah! cuidado, cuidado cuidado es la única que le voy a dar vamos a darle al sniper vamos a darle al sniper roxane si si se llora cuando te saca el copel de a ah si se llora no harry coffee no harry coffee no harry coffee donde esta el ultimo a grabar? un crash de trickshot estoy quedando si esta grabando Esta jiva, esta jiva mamabicho Arriba MD, a jiva Talon todo arriba, talon todo, talon todo Macho, este de penetración No, no Por pollito No E este Esta apuntando No, no Este é o sniper Faça o que você está fazendo Não é só o sniper Não MP5 Toma este cava que não se deixou matar Não posso ver Ai de chido Quando nos ganan por nós, deixá-la Não é Está bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Oh Roxane 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 Eu estou jogando com Oh my god F*** Você viu ela ou não? Não 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 pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O último deve estar esta vez Não é a bomba para que ninguém deslou a coisa e faça Não é a bomba, com a bomba O que é? O que é? Tem uns 4 Tem uns 4 Tem uns 4 Eu vou colocar este tipo de novo Tem uns 3 Tá um 30 30 30 50 30 42 30 32 Vlight 31 31 33 33 34 ¡Suscríbete y activa la campanita!